Una vez más las gerencias mina y de mantención mina se unieron para realizar la feria de mejores prácticas denominada Nuestro Norte son las mejores prácticas, orientada al transporte minero. En esta feria de acercamiento para dichas áreas, nuestros operadores y mantenedores podrán recorrer los distintos módulos y realizar preguntas sobre los equipos y su operación, además de presenciar exposiciones que les ayudarán a mejorar sus prácticas laborales y a desarrollar un mejor trabajo en equipo. Sabemos nosotros en qué consiste el camión, por algo somos operadores, pero esto nos ayuda más a fortalecerlo como sabiduría para nosotros mismos. Vamos mejorando el día a día, y eso nos sirve para mejorar mucho la operación, cuidar nuestro equipo. Los trabajadores lo han recibido de buena manera, de una manera distinta, llamarles feria, ya es un impacto distinto donde módulos donde van recorriendo las distintas presentaciones, hace que sea interesante e interactivo. Esta actividad se llevará a cabo durante todo el mes de mayo y parte de junio en la Sala Multibuso de Faena Cordillera, todos los martes y miércoles a las 20.30 horas.